Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, desde joven aquella chica había sido una rebelde, dejó los estudios en segundo de bachiller, se buscó un trabajo de camarera y al poco tiempo en un piso compartido una habitación, se marchó de casa. Trabajaba en un pub, sirviendo copas, un pub donde iban sobre todo hombres, hombres sobre todo entre los 20 y los 40 años. Ella era una mujer muy guapa, tenía un tipazo, le gustaba exhibirse, le encantaba que la miraran. Esa mirada era lo que nutría su mente, era lo que nutría su narcisismo y la necesidad que ella tenía de sentirse mirada y admirada y valorada. Era víctima, era víctima de esa necesidad fundamental que todos los seres humanos tenemos y que podemos encauzar y podemos organizar mejor, pero ella no lo había podido organizar de otra forma. Todos los días los hombres le decían piropos, palabras amables, palabras de elogio. Ella era así como muy, como se suele decir ahora, muy extrovertida, la extroversión como una forma de una comunicación fácil y superficial. Fácilmente contactaba con los demás. Esto hacía que el dueño de aquel negocio estuviera muy contento con ella porque esto hacía servir más copas y ganar más dinero. Así pasaron unos años. Primero estaba en un piso compartido y después ya cuando tenía un poquito más de dinero se alquiló un piso individual y vivía sola. La relación con sus padres no era buena, era muy insuficiente y muy conflictiva. Fundamentalmente vivía, se relacionaba con sus amigas y con algunos hombres que ella le gustaba y de alguna forma elegía para tener con ella, con ella sexo. Fueron avanzando los años desde los 17 hasta los 24 y a los 24 un día se despertó y se dio cuenta que algo había cambiado en su mente. Sin darse cuenta, ella había ido cambiando su mente de una forma imperceptible, pero hubo un momento en que todos esos átomos de cambio se juntaran y produjeron un estremecimiento. Y el estremecimiento era que, ¿qué pasa con mi vida? ¿Voy a estar toda la vida de camarera? Mis amigas casi todas tienen una pareja, hacen proyectos de futuro como pareja, tienen una carrera, han hecho unos estudios, están consolidando esta posición y yo sigo de camarera. Aquello produjo en ella una crisis profunda. ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué hacer? Empezó a hacerse preguntas. Hubo una experiencia que también para ella fue fuerte. Fue de acampada con un compañero con el que tenía un buen feeling y resulta que estando en esa acampada hubo un incendio horroroso en aquella zona. Ella en el fondo de su alma era ecologista, le gustaba ver el monte, le producía ilusión, le producía bienestar, le producía como nostalgia de un mundo mejor. Cuando vio todo aquella arrasado, calcinado, negro como un tizón, la tristeza invadió su alma. Y por primera vez en su vida quizá pensó en la maldad del ser humano. ¿Cómo es posible que hayamos destruido esto? ¿Cómo es posible que esto no lo hayamos cuidado hasta el punto de que no hubiera habido ningún incendio? Como en este caso. Se juntaron un montón de situaciones. Lo que sus amigas le decían, el que ya tenía casi 25 años, lo del incendio, la relación con su familia, con sus padres que también le decían cosas, que también le decía, hija mía que ya tiene cierta edad, a ver si procura conseguir algo mejor en tu vida, ya no vas a estar toda la vida de camarera, generalmente eso se hace cuando se es joven. Ella entonces empezó a reflexionar y a pensar y como digo a hacerse preguntas y dio un cambio. A ella le gustaba mucho la fotografía. Se matriculó en una academia y empezó de cero. Cuando pudo se compró una buena cámara y empezó a tomárselo en serio. Tenía en un periódico un muy buen amigo de esos que iban al Paz. Cuando ella ya había avanzado mucho y sus fotografías eran realmente muy buenas, entró a trabajar en ese periódico. Su vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque si hasta hacía poco su vida había sido producto de sus impulsos narcisistas, es decir, de esa necesidad de elogio, de ser mirada, de ser admirada, a partir de ese momento sus decisiones y su vida empezó a ser fruto de su pensamiento, de su reflexión, de su elaboración, de sus decisiones. Y ahí el gran cambio. Desde el impulso narcisista hubo un cambio hacia el pensamiento, hacia la reflexión tranquila, hacia el planteamiento de la vida de un ser humano que quiere ser un ser humano maduro. Este cambio afectó a toda su vida. La relación con sus padres fue un poco mejor, cada vez un poco mejor. Ella iba un poco más a visitarles. Con sus amigas dejó a aquellas que eran simples instrumentos de diversión y solo se quedó con aquellas que merecían la pena. Y un buen día encontró también el amor. Un chico, un hombre, de 28 años, que no había visto casi nunca por allí, por el periódico, fue por allí. Le encantó aquel hombre. Se quedó prendada de él. Todo lo que veía en él le gustaba. Su cuerpo, sus gestos, su palabra, su mirada. Y quedó con él un día. Empezaron a salir. Se enamoró de él locamente. Le quería con locura. Le amaba hasta la médula de los huesos. Le entregó su cuerpo y su alma. Y se hicieron pareja. Con toda esta evolución, con todo este cambio profundo que había habido en ella, se adentró de nuevo en la vida y en el mundo. Y ahora sí, amigos, ahora sí. Ahora se sentía a gusto. Ahora sentía que aquel cambio era lo que ella necesitaba. Lo que ella, sin darse cuenta, había buscado siempre, pero de una forma muy inconsciente no lo había podido ver ni conseguir. Bueno, y aquí termina la historia para ustedes. Porque podría decirle muchas cosas de esta camarera. Simplemente les puedo decir que se casó con este chico que tuvo dos hijos maravillosos, un niño y una niña, y que hoy en día es una persona muy activa y muy comprometida dentro del mundo del periodismo. Nada más. Espero que ustedes aprendan también, ustedes y yo, de esta historia, de esta mujer que hizo este cambio no sin pasar por muchas noches oscuras en su vida. Muchas gracias y hasta pronto.